Estamos sorteando dos eFootball PES 2020 para consola, así es que lo único que vas a tener que hacer es seguir los requisitos, estar suscrito al canal, seguirme por Instagram y seguir en todas las redes sociales a PlayLangMing que es nuestro auspiciador. Toda la información en la descripción del video. ¡Ay, bola negra! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! El gran Diego Armando Maradona que es un crack y aunque las entrevistas un poco que la pechean. No, eh, 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 la, la, la... ¡Vean, chicos, se viene! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Otra leyenda, chicos! ¡Se viene! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ahí está! ¡Acá está, chicos! ¡Acá está! ¡Se viene! ¡Ay, Ederson, chicos! ¡No, no, no, no! Estamos en busca. Es que sí nos sale, chicos. ¿Se imaginan si sacamos todas las leyendas? ¿Ustedes se pueden llegar a imaginar? Que no sé cuántas me quedan. Me quedan como cuatro nada más. Estoy hablando de las leyendas bola negra, por supuesto, ¿no? ¡Ay, no! Es que no va a salir, chicos. No va a salir, no va a salir. No sale el tigre, el tigre, el tigre. Una bola negra más, chicos. Una... He pedido una leyenda más y nos vamos. Una leyenda más y nos vamos. Unita. ¡Acá está! ¡Acá está! Marcelito, papá, Marcelito. Yo sé que otros se alegrarían, chicos. Pero yo necesito 10 bolas negras y hemos sacado en este box draw. 10 bolas negras. Incluida Diego Armando Maradona, chicos. Pero esto... A ver, Konami, por favor. No, no, a ver. Vamos a ser serios, Konami. No, 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 Konami, no. Sí, no. Necesito... Ya sacamos a los dos mejores... Dos leyendas de esta semana, pero necesitamos una más. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, es Luis Suárez, chicos! ¡Luchito, Luchito de Luchito! ¡Vamos! ¡Vamos! 11 bolas negras ya nos han salido, pero... ¿Qué es esta locura que es, chicos? Nos ha salido Luchito Suárez. Venga, vamos. Tistuta y nos despedimos. Yo sé que el video era por Diego Armando Maradona. Lo sacamos al inicio, pero... Ya, dámelo. Konami. Cerramos. Nos vamos. Nos vamos todos, chicos. Sí, pues nos vamos. Nos vamos. Yo creo que ahí están. Nos vemos en un próximo video, chicos. Yo creo que sí. ¿Gabriel Batistuta? ¿Sí? Pues nos sale Kulibaly y Zamorano, chicos, chicos. Yo creo que ya va a ser este Vox Draw, ¿no? 18 bolas negras. Tiene que salir una bola negra, chicos. Para irnos, ¿no? Para irnos. Falsa alarma, pues. Solo fue falsa alarma. Uf, chicos. Esto... Esta locura, ¿qué es? Ahí está. Nos vemos. Chau, chicos. Chau. Es para partirse, chicos. No me puede dar a Gabriel Batistuta. Es que no me puede dar otra bola negra. Se le ve que ya estoy empachado de bolas negras. Nos han salido 13 bolas negras. Pido a Gabriel Batistuta. Necesitamos sacar a los tres mejores de este Vox Draw. Y nos va a salir. Nos va a salir. Bueno, ahora sí nos vemos, chicos. Chau. Ahora sí ya. Yo creo que la tercera es la vencida. Es para partirnos. ¿Qué? La tercera no es la vencida. Nos sale Felipe Luis, chicos. Pero esta locura, ¿qué es? El crack. El crack se está llenando de bolas negras. Pero... Ay, necesitamos leyendas, chicos. Es ahora o nunca. Las leyendas son lo primordial en este P. Sería para rayarme ahora. ¡Uy! El cucho cambiazo, chicos. Nos ha salido cambiazo. Bueno, bueno. Es que las leyendas ya están llenas, chicos. Terminamos, terminamos. Yo creo que acá se acaban. Yo creo que ya, chicos. Es momento. Es momento. ¿No, Konami? Chicos. Nos necesitamos. O sea, el video era para sacar a... A Diego Maradona. Lo hemos cumplido. Pero quiero irme con Gabriel Batistuta. Ahí está. Ahí está. Chicos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. No puede ser, chicos. Otra bola negra, Jamesito Rodríguez. Papá, chicos. No puede ser. No me hagas esto, Konami. No me hagas esto. Te pido solo... Gabriel Batistuta. No te pido otro jugador más. No va a salir, chicos. No va a salir. Vinimos por un... Maradona. Y el que realmente cuesta sacarlo es Gabriel Batistuta. Y solo con el... O sea, solo porque al crack yo le quiero dar, chicos. Ambos. O sea, yo quiero que tenga los tres mejores leyendas de esta semana. Solo por eso. Es oro nunca. Ahora sí, chicos. Y bueno, me voy. Ahora sí. Me paro. Dida, dida. Ay, dida, chicos. No. No puede ser, chicos. No es que me sienta mal, pero... Necesito Gabriel Batistuta. Vamos, Konami. Es que ya sacamos más de la mitad de estos jugadores bola negra. Ya más de la mitad ya lo conseguimos. Pero, papá, se nos va a terminar el Game Point. Y me vas a decir que no me vas a dar a Gabriel Batistuta. No puede ser. Chicos. Sacamos a Maradona. Pero me vas a decir que no me vas a dar. Vas a decir que no me va a dar. Mina, yo sé. Vas a decir que no me vas a dar. Vas a decir que no me vas a dar. elo. Voy a decir que no me vas a dar. 터�etito. No deprimiste. No te vas. Beso. Chicos, misión cumplida Mi querido crack Un millón de game points Más de 15 bolas negras 16 en total Y terminamos crack, es que no nos va a dar a Gabriel Batistuta Es que no va a aparecer chicos Es que no va a aparecer Hay jugadores que, bueno Maradona Es el que hemos buscado, pero yo quería darle una alegría Más chicos Yo quería darle una alegría más Y tristemente, cuando no se puede O sea, cuando no se puede, no se puede Así de claro Ay Konami, por favor Último lanzamiento chicos Nos vemos, nos vemos Nos vemos, nos vemos Chicos, ya con esto nos vamos Es que ya no nos va a salir, ya no nos va a salir Hay que decirlo que no nos va a salir Pues nos vemos chicos Sea lo que sea Suscríbanse, den like Y hagan todo lo que tengan que hacer Los amo Coming like you Feel like you Gracias por ver el video Gracias por ver el video